G2A, juegos muy baratos para gente muy pobre. Utiliza el código CRY3 para un 3% de cashback. Link en la descripción. ¿Qué tal, YouTube? Aquí Kray, vuestro YouTuber irrelevante favorito. Y antes de empezar con el vídeo, muchos me habéis pedido que os enseñe cómo comprar por G2A. Es muy fácil, es como en cualquier otra página de juegos. Simplemente seleccionáis el juego que queréis, lo añadís a la cesta, ponéis el código CRY3 para un descuento siguiente, añadir método de pago y elegís. Tenéis un montón de métodos de pago. Una vez ya habéis comprado el juego, automáticamente en vuestro correo os llega la clave del juego. O sea, es instantáneo. Y nada, muchas gracias a todos por el apoyo con G2A. La verdad es que sois increíbles. Os estáis comprando un montón de juegos. Pero en fin, vamos al vídeo de hoy ya que es bastante interesante. O sea, no sé si recordaréis, pero hace un mes, de hecho creo que fui el primero, o no sé si de los primeros, que hicieron un vídeo sobre el tema de Badabun y el Rubius. ¿Vale? Badabun estaba creciendo muy rápido, el Rubius estaba allí allí. Y estaban a punto de superarlo y convertirse, pues, en el canal... Sé que está Hola Soy Germán en el puesto número uno, ¿vale? Lo sé, pero no sube vídeos. El canal es inactivo, así que no nos vamos a contar como canal número uno, ¿vale? Así que Badabun estaba a punto de convertirse en el canal con más suscriptores de Habla Hispana, superando al Rubius. Obviamente hubo un montón de polémica al respecto, ya que, pues, se ve que Badabun se decía que usaba bots y tal, o sea, yo creo que ya no es un rumor, o sea, yo creo que es bastante obvio, ¿vale? O sea, sí, suben muchos vídeos, ¿vale? A lo largo del día, creo que suben como 3 vídeos o 4 al día. El hecho de subir 50 vídeos al día no te asegura que tu canal vaya a crecer 150.000 suscriptores por día, o sea, no tiene sentido, ¿vale? Entonces hice ese vídeo explicando la similitud entre Badabun, el Rubius, E-Series y PewDiePie, que era básicamente lo mismo, una empresa, quitándole el puesto a un chaval que hace vídeos en su cuarto, que lo tiene más que merecido ese puesto. Pues aquí está en la comunidad de Habla Hispana, ¿no? Badabun, quitándole el puesto a un chaval que lleva haciendo vídeos desde 2000... No lo sé, no me acuerdo, yo lo empecé a seguir al Rubius en 2011, creo, 2012. En fin, básicamente le han superado, ¿vale? Y le van a sacar un montón de ventaja porque van a una velocidad de rayo McQueen, ¿vale? O sea, es que ni rayo McQueen... Es que no sé, ¿vale? No sé de dónde se compran esos bots, pero es increíble, hermano, cómo están creciendo por día. Nada, el Rubius hace unos días llegó a los 33 millones, y no sé si lo sabréis, seguramente lo habréis visto por YouTube, pero desde que el Rubius está en directo en Twitch, hay un montón de vídeos en YouTube sobre él, recortes de sus directos de Twitch, en plan, el Rubius se caga en mi puta madre, jejeje. Y es un clip corto de un directo del Rubius que se está cagando en su puta madre, básicamente. En fin, pues hay uno donde básicamente el Rubius habla de Badabun, habla de este tema. Y me sorprende porque el Rubius siempre se ha mantenido un poco alejado de las polémicas y tal, y desde que está en Twitch es como que... No sé, es como que ha cambiado un poco, ¿no? Ahora es como que le da igual todo ya. Solo de Windy Gear, ahora ha hablado de Badabun, y si no me equivoco les dice que, o sea, afirma que usan bots o algo así, o sea, qué maravilloso que es internet, ¿verdad, chicos? Así que nada. Vale, esto que estáis viendo ahora es en directo cuando el Rubius estaba a punto de llegar a los 3 millones. Un consejo, ¿vale?, que os doy yo para vosotros. Si hay algún youtuber que está viendo esto y piensa algún día, pues, hacer un directo mientras está a punto de llegar a una cifra de suscriptores, no lo hagáis, no lo hagáis porque pasa esto, ¿vale? Estas olas que veis no es un surf simulator, no. Estos son los suscriptores. Cuando está a punto de llegar a los 33 millones, la gente se le empieza a suscribir en directo porque, jajaja, qué troll que soy, jejeje. O sea, sigue bajando, ¿vale? O sea, yo no estaba en el directo, no sé cuánto tiempo llevaba así esperando, pero esto se puede hacer infinito, hermano. O sea, miradlo, está ya desesperado, en plan, ¿qué pasa que no sube? Incluso hay un momento que se harta y dice, pues, a tomar por culo, es cierto de que me troleéis. En fin, obviamente hay un momento que llega y sucede este maravilloso evento. Esto es todo para poneros en contexto, ¿vale? Esto es lo que pasa cuando él llega a los 33 millones. Badabun, 2019 va a ser mi puto año, no tu puto año. Estoy seguro que desde el 2012 todos los años han sido los años del Rubius. O sea, no sé qué año realmente no ha sido el año del Rubius, ¿vale? Rubius, tío, deja algo para los demás, ¿vale? Hermano, por favor, estoy struggling ahora mismo, ¿vale? Estoy clases de inglés con Cry. Estoy struggling, lo estoy pasando mal, estoy rascando las 50.000 visitas por vídeo, hermano. Deja que sea mi año, por favor. 2019, mira, vale, 2020, pero 2020, deja que sea el año de nosotros, los youtubers nuevos que estamos intentando, pues, hacer sitio en la plataforma. ¿Lo estás viendo, Badabun? ¿Lo estás viendo? Estos son un millón de suscriptores que no son bots. Estos son suscriptores reales, personas reales, no bots. ¿Estáis viendo esto, Badabun? ¿Estáis viendo esto? Esto es lo que ganáis al día. Esta placa de aquí, que a mí me ha costado un año o unos cuantos meses al día, ¿eh? Pero ¿sabéis cuál es la diferencia? Que vosotros, aunque consigáis 100.000 suscriptores diarios, ¿vale? Los míos son reales, ¿vale? No son bots. Esto es la cringe army, ¿vale? Como podéis ver aquí, pone claramente, ahí, cringe army, ¿vale? No son bots, Badabun, ¿eh? Aunque ganéis uno de estos al día, por lo menos los míos no son bots. Ahora que lo pienso, es bastante triste. O sea, esto es muy triste, tío. No sé, es como que ya no me hace ilusión tener esto. Nah, es broma, claro que me hace ilusión. De hecho, de hecho, suscríbete si estás viendo este vídeo, ¿vale? Ayúdame, vamos a llegar, vamos a intentar llegar al millón de suscriptores, ¿vale? Quizás, no sé, dentro de 5 o 6 años lo consigamos a este ritmo. Así que, eh, suscríbete, por favor, es gratis. De hecho, le voy a dar sorteo cuenta premium de Minecraft entre todos los que se suscriban. Y cuela, cuela. Bueno, pero básicamente el rubio se está vacilando y les está diciendo en la cara a Badabun. Se está riendo en su cara y les está diciendo, eh, me usáis bots, chavales. Que da igual que me hayáis superado. Vuestros suscriptores son bots, los míos son reales. Y oye, razón no le falta. No es aquí por, no es por lamerle el culo, ¿vale? Ni nada por el estilo, pero razón no le falta, ¿vale? Vale, ahora vamos a ver qué opina el rubius de Badabun, ¿vale? A ver qué opina, a ver si tiene una opinión. Oye, igual, igual le gusta, ¿no? El canal de Badabun, igual opina bien de ellos, no lo sé. ¿Quién coño es Badabun? ¿Y por qué está a punto de superarme suscriptores si no lo ha hecho ya? Creo que lo ha hecho ya, ¿eh? Vale, esto es un poco antes, ¿vale? De lo que acabamos de ver, pero exacto. ¿Quién coño es Badabun? ¿Quién coño es Badabun? Mira, vale, ¿puedo llegar a entender que la mierda esa de serie de Cazando Infieles puede ser interesante de ver? Puede ser entretenida, pero ¿en serio 33 millones de personas quieren ver algo así? Entiendo que tengamos, mira, en YouTube hay una moda, hay unos canales que tienen un montón de suscriptores y de visitas, ¿vale? Que son los canales de juguetes, que básicamente, no sé si lo sabíais, pero estos canales de juguetes para niños pequeños y tal, los suelen tener pedófilos, ¿vale? Suelen ser los que los controlan, pero en fin. Mira, Kids Diana Show, ¿vale? Esta niña tiene 16 millones de suscriptores y 171 millones de visitas. 171 millones de visitas. Y solo 800 comentarios, ¿vale? Esto no, esto aquí, uuuh, uuuh, esto no me cuadra. Diana, you are so beautiful. Color Surprise seguramente tenga 45 años y esté viviendo en el sótano de sus padres, ¿vale? Like si hablas español. Connie, Connie, vuelve, vuélvete de aquí, hermano. No estás entre rusos, brother, salte de aquí, huye, huye. En fin, ¿qué iba a decir? Esto puede llegar a ser comprensible, ¿vale? Que tenga tantas visitas y tantos suscriptores. Porque básicamente lo ven niños pequeños, incluso bebés. Que sus padres les ponen los móviles en la cara para que estén callados y no lloren. Los vídeos se van autorreproduciendo, entonces se pueden tirar horas viendo vídeos así. Es comprensible, pero ¿Badabun? ¿Badabun? ¿Por qué? ¿Quién se pone a ver horas y horas y horas de Badabun? No tiene sentido, tío. Encima son vídeos súper largos. En plan, si no me equivoco, son vídeos de 20, 30, 40 minutos incluso. ¿Quién tiene la paciencia de verse algo así? Yo cuando mis vídeos empiezan a llegar a los 14 minutos, ya me estoy empezando a flipar un poco. Y digo, eh, tranquilito, bro, que no estás haciendo una película de Marvel, ¿vale? Relájate un poquito. ¿Quién tiene la paciencia de ver algo así? No, no puedo llegar a entender. De acuerdo, aquí estamos viendo los gráficos, ¿vale? Podemos ver que tenía un crecimiento, pues, normal. Para un canal grande, esto es un crecimiento normal. 100.000, 150.000 suscriptores al mes. Está bien, pero aquí de repente, ¡pum! Pegaron, aquí pasó algo, ¿vale? Aquí tuvo que pasar algo. Luego la cosa siguió y perdieron, empezaron a perder. Y luego aquí, pues, activaron otra vez lo mismo que activaron aquí. Y desde ahí, pues, no han parado. 3.000.000 de suscriptores en un mes. ¡En un mes! Luego bajaron, ¿vale? Para las sospechas, ¿vale? Para que la gente no sospechase tanto. Decidieron bajar el ritmo. Y cuando estaban ya empezando, en pico para abajo, ¿vale? Estaban... Es que te puedes deslizar con el trineo por aquí, ¿vale? Con el snowboard. Pues dijeron, eh, eh, que estamos perdiendo. Vamos a superar al Rubius. ¡Pum! ¡Pum! Otros 3.000.000 en un mes. Otros 3.000.000. Y este mes llevan 4.000.000. Se están flipando un poco, ¿vale? Y no entiendo cómo YouTube no detecta nada raro aquí. O sea, bueno, tampoco van a decir nada porque están produciendo un montón de dinero para YouTube. Entonces, YouTube no se va a quejar de nada, pero es patético, no lo sé. Esta es mi cara cuando veo algo así. O sea, ahora mismo solo falta que el Rubius diga... Contenido de calidad. Contenido de calidad. Solo falta que diga eso. Y ya sería... Vamos de naranja los dos. O sea, podría ser yo perfectamente. Diciendo, reaccionando a... Criticando a Badabun. Ya no. Ya no puedo criticar a Badabun porque ya me metieron un strike, ¿vale? No quiero dos. Estoy bien, Badabun. Eh, tranquilitos. Relajaros un poquito. Pero sí, básicamente eso. Resumen, conclusión del vídeo. El Rubius se ríe de Badabun. Básicamente, o sea, le han superado en suscriptores, ¿vale? Le superan en suscriptores. Coge su placa del millón y dice... Ey, Badabun, mirad esto. Un millón de suscriptores, pero son reales. ¿De acuerdo? Estos suscriptores son reales. Los vuestros no. Pero, en fin, me estoy enrollando. Conclusión del vídeo, ¿vale? Badabun usa bots. Por eso están ganando tantos suscriptores. El Rubius se ha reído de ellos en directo. Y me parece bien. Me mola. De hecho, no sé si Badabun han respondido de alguna manera. Me sorprendería, la verdad. Que Badabun no aprovechase el momento para entrar en polémica con el Rubius. Y sacar, pues, más suscriptores. Porque como les faltan, ¿verdad? Badabun, como estáis ganando tan pocos suscriptores al día. Pues necesitáis polémica. Pero, en fin, si vosotros sabéis algo. O tenéis idea de que Badabun ha respondido al Rubius o algo. Le ha dicho algo. Decídmelo en los comentarios, ¿vale? Decídmelo en los comentarios y le echaré un vistazo. Y a ver si podemos girar esto. Y hacer que el Rubius... Sería épico. Sería épico. ¿Os imagináis el Rubius superando a Badabun? En plan... Badabun le ha superado actualmente. Pero que el Badabun... O sea, que el Badabun no. Que el Rubius remontase de repente. Y se pusiese en el puesto número uno. Sería épico. Sería muy jodidamente épico. La verdad. Así que nada. Yo no puedo hacer nada más que decir que os suscribáis a el Rubius. Ojalá tener los medios para hacer lo que hicieron con PewDiePie. Los ingleses de comprar pancartas, ¿vale? Y anuncios con... Suscríbete al Rubius, ¿vale? Para ganar esta batalla. Pero no puedo, por desgracia. No puedo, ¿vale? No, no puedo. Si os compráis juegos en G2A con mi link y mi código, quizás. Pero de momento no puedo. Así que eso. Hasta aquí el vídeo de hoy. Suscríbete al Rubius. Suscríbete a mi canal si quieres. Si quieres ganar el sorteo de... ¿Qué he hecho? ¿Qué he dicho que era? 10 cuentas de Minecraft Premium. Si quieres ganar... Suscríbete a mi canal y al canal del Rubius, ¿vale? Y nada. Muchas gracias por ver el vídeo. Deja tu like si te ha gustado. Suscríbete. Ya lo he dicho. Lo de suscríbete. Que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Que no sé de qué será ni cuándo será. Pero espero que pronto. Chao. Voy a hacer un vídeo de 10 minutos así todo el rato.